Osorkon Es él, el hombre con el águila Debo decírselo, las sombras del escarabajo Quiero la recompensa No, 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 no ¿Un mercader asesinado de romanos muertos? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Oh! ¡Incúmbite! Osorkon debe de estar aquí ¡Ay! 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 ¡Mi labios! Las cadenas que usan en esos pobres niños... ¡Oh, dioses! Vámonos de aquí. Debes de ser el gran Bayek. He investigado los muelles y he encontrado a una mujer que estaba liberando a los niños de la barcaza del esclavista. ¿Y quién es esa liberadora? Una guerrera nabatea llamada Shakilat. Entrega el botín a la gente y ataca con gran celeridad. La estaba siguiendo cuando me capturaron los romanos. Ella se ha refugiado con los niños en un patio entre el despacho y la cantera. ¡Gracias! ¡Coger ti ya! ¡Oh! ¡Da! ¡Da! Tranquilos, niños. Soy vuestra protectora. ¿Robas para la gente de la cantera? Para detenerme, tendrás que arrancarme el corazón antes de encadenarme. No te preocupes, pero tus medios podrían provocar que se tomen represalias. Intentas defenderlos, pero tus acciones podrían causar daño. Neck, no me culpes de su opresión. Soy una liberadora. Tú engendras la opresión. La liberación es una obra de arte sutil, no una serie de hurtos. No puedes tomar la libertad. Tienes que crearla. Conozco bien la libertad. La viví con mi marido. Lo amaba aquí, en Nabatea, antes de que Tácito lo crucificase. ¡Ahí está! ¡Ahí está la famosa liberadora! 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 ¿Pero a dónde vas? No me quedaré. Alejaré al resto de romanos de estos inocentes. ¿Ya no hay más? Siempre habrá más. No si te nos unes. No entiendo qué me estás pidiendo. Luchas bien. No es habitual encontrar una guerrera como tú. Recorre nuestro camino y no lo lamentarás. No me gusta unirme a sectas. Somos liberadores y no cumplimos las normas de falsos oráculos y tiranos. Eres una de las elegidas. Yo sirvo al bien. Quiero ayudar a curar nuestras tierras. Shakilat, sé que tienes el K de una oculta. Pero, ¿cómo puedo fiarme de un extraño? No. Trabajo sola para salvar a mi pueblo. Solo confío en mí. Tenemos los mismos valores. Tienes que decidir si tus habilidades servirán para beneficiar a unos pocos o a todos. Mírame a los ojos y dime que no habrá más odio, más guerras, ni más hombres encadenados. Nuestro credo acabará con todo eso. Vuestro credo. Si decido entregarme a él, creer en él, ¿qué debo hacer? ¿Saltar? ¿Qué hacemos ahora? Ha sido increíble. Pensé que iba a morir. Acabas de renacer como oculta. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos un despacho. Habrá una ceremonia para celebrar tu compromiso. Entraré en las sombras. Bienvenida a la hermandad.